Hola, mi nombre es Rafael Piedrasanta, soy médico veterinario, pertenezco a la agencia de frías de la estación experimental Santiago del Estero. Nos encontramos visitando un campo en el este de Catamarca, en el departamento La Paz, límite con Santiago del Estero, precisamente en Palo Parado, establecimiento El Tesoro. La idea de trabajar en grupo surge hace como 6 años, un grupo de productores que compartían diferentes problemas para abordar, que la manera que nosotros desde la agencia buscamos trabajarlo de manera grupal para abordar la temática que tenían los mismos productores. Los diferentes problemas que ellos tenían eran, por un lado, la incorporación de tecnologías, principalmente, para poder incorporar genética nueva a los rodeos, y por el otro lado, la incorporación de darle un valor agregado a sus crías, a sus terneros. La experiencia era que el productor vendía directamente toda la cría que hacía acá en el establecimiento. Lo que hicimos fue incorporarle valor agregado terminando. Es decir, los recriaba a campo y los terminaba a corrar para después luego venderlo en un comercio que tiene acá en la ciudad de Frías, a 30 kilómetros del campo en donde estamos hoy visitando. Si bien esta tecnología de inseminación artificial es difundida en todo el país, en esta zona, en medianos productores, no es una tecnología muy difundida. Así que la empezamos a incorporar de a poco, hace 5 años que lo estamos haciendo, con muy buenos resultados e incorporándolo en todo el grupo en general. Se hizo una incorporación en bloque, obteniendo buenos resultados y mejoramientos, ya sea en el destete, logrando mejores pesos al destete, como también así en la unificación del rodeo. En este caso, unificamos el rodeo con brangus negro. La ventaja que tiene la inseminación artificial es que los productores lograban tener reproductores con adaptación al medio y con bajos costos. Normalmente no hay remates acá en la zona de reproductores, entonces con la incorporación de esta tecnología, el productor los adquiría con bajos costos y con adaptación al medio. Mi nombre es Domingo Alfonso Mariani, soy agrónomo general y estamos acá en Palo Parado, Estancia del Tesoro, Departamento de La Paz, Catamarca. Yo me dedico a la ganadería, un pequeño criadero de cerdo y un pequeño filó como para terminar, hacer el ciclo completo de mi producción. También tenemos un poco de ovejas. Con la gente del INTA, a través del programa de Profan, hemos logrado inseminar unos años para sacar nuestros propios toros, que son casualmente los que tengo atrás míos y que ya están produciendo. Hemos logrado mejorar en cuatro años, casi en 100% la genética. Ahora lo que tenemos es brango, casi puro, todo. Con respecto a la inseminación, también quería acotar que a mí me ha dado muy buen resultado, muy buen resultado por el tema económico y la genética. Hemos logrado una genética rápida y el tema económico, porque un toro cuesta muy mucha plata y acá no consiguen la zona, hay que esperar un remate que venga de afuera o comprarlo afuera y, bueno, cuesta mucho. Entonces, con la inseminación hemos logrado hacer nuestros propios toros, de toros campeones, ya eligiendo las pastillas, y hemos sacado unos muy buenos toros. Más que todo económicamente, nos ha servido muchísimo. Aparte, la adaptación del animal que ya nace en el campo y se desarrolla acá en el campo. Así que la adaptación es perfecta, porque uno comprando toros de afuera hay que aclimatarlos, hay que un tiempo tenerlos para que se adapten y algunos no se adaptan. Con respecto a la cría, también quería acotar que nosotros estamos haciendo un ciclo completo, porque cuando empezamos acá en el campo, hacíamos el ternero únicamente, destetábamos y ya lo vendíamos para afuera, lo vendíamos como ternero. Ahora no, ahora armamos un pequeño filó acá en el campo con mis hijos y los pusimos a los terneros a recriar. Y como a su vez tenemos una panificadora mercadito con carnicería, ahí logramos el ciclo completo, o sea, hacemos la cría del ternero, lo recriamos en un pequeño filó que tenemos y lo sacamos en la carnicería propia nuestra. Así que ahí sería el ciclo completo donde hemos logrado, digamos, el objetivo, donde se puede trabajar un poco mejor en un campo así mediano como este. El trabajo en grupo nos ha servido como ejemplo para difundir estas tecnologías y para articular con investigadores de la Experimental de Santiago del Estero. Tal es el caso que en este establecimiento, junto con los investigadores de la Experimental de Santiago del Estero, logramos hacer una recría de vaquillonas con la incorporación de suplementos proteicos, como en el caso de las semillas de algodón. A partir de esta experiencia, los productores han ido adoptando estas tecnologías que han logrado con el tiempo mejorar los índices reproductivos de acá en adelante. Estas tecnologías, como la que nombramos anteriormente, de incorporar la suplementación proteica, es de muy fácil manejo ya que nosotros incorporamos semillas de algodón tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes. A su vez, tiene muy bajos costos porque se produce acá en Santiago del Estero. Bueno, con tema de la alimentación, sembramos por ahí en verano algún sorgo como para dar diferido. Ahora estamos haciendo rollo de pasto como para guardar para el invierno, la salida del invierno, que siempre es dura. Y bueno, después de la pastura, hemos rastrado, hemos sembrado mucho pasto, prácticamente ya el 90% del campo está sembrado e implantado. Y para lograr tener las vacas en condiciones para el servicio más que todo y para cuando tengan que amamantar, como nacen los perneros. Y con respecto a la tecnología que hemos logrado con el INTA, a través del grupo Profan, hemos logrado muy buenos beneficios. Es más, hicimos una prueba con vaquillonas para reposición. Hemos alargado un lote, la mitad de las vaquillonas, a un lote de campo natural, como yo venía haciendo. Y otro lote lo hemos recriado dándole semillas de algodón tres veces en la semana, lunes, miércoles y viernes. Y le hemos llevado a pareja, a los dos, el peso una vez al mes. Controlamos el peso de los dos lotes. Y bueno, por supuesto, el lote con semillas de algodón lo superó ampliamente al otro lote que con pastura natural.